En 2011 tuve un accidente de coche. En aquel momento me rompí la pierna izquierda de tal manera que tuve que someterme a varias operaciones. Durante la recuperación, sufrí un dolor intenso y constante. Durante más de seis meses, no pude caminar con normalidad. Para aliviar el dolor, me recetaron analgésicos y me aconsejaron que los tomara según las indicaciones. Cuando empecé a tomarlos, los analgésicos me aliviaron mucho el dolor. Pero con el tiempo empecé a hacerme dependiente de ellos. Me di cuenta de que si no los tomaba con regularidad, el dolor volvía a ser insoportable. Esto era un tormento para mí. Durante un tiempo, intenté dejar de tomar la medicación con la esperanza de dejar de depender de los analgésicos. Sin embargo, pronto me resultó difícil. En el proceso de dejar la medicación, me sentía como una drogadicta. Mi mente seguía diciéndome que necesitaba la medicación para aliviar el dolor. Ahora, sigo necesitando analgésicos para controlar el dolor. Algunas personas pueden pensar que me drogo cuando tomo estos analgésicos, pero no es así. Cuando tomo estos analgésicos, no me siento demasiado fuerte. En cambio, podía oler esta medicación cada vez. Tenía un sabor desagradable y me sentía muy incómoda cada vez que lo tragaba. Una mañana, tenía mucha tos. Pensé que podía tener gripe. Así que decidí cogerme el día libre para descansar en casa. Me tomé un medicamento para el resfriado, pero al día siguiente no me sentía mejor. Mi estado empeoró. Me sentía tan débil y cansada que apenas podía levantarme de la cama. Por la noche, el dolor en la pierna izquierda también empeoró. Había tomado analgésicos a tiempo, pero no parecían surtir efecto. Aunque me sentía muy mal, tomé el resto de los analgésicos con la esperanza de que aliviaran el dolor. Durante este tiempo he tenido que hacer frente a la enfermedad y al dolor sola y ha sido muy frustrante. Esperaba poder recuperar pronto la salud. Al cabo de una hora, la cabeza me daba vueltas y tenía grandes dificultades para respirar. Me sentía muy incómoda. Como si estuviera sumergida en el agua. Llamé rápidamente al número de urgencias y les conté mis síntomas. Cuando llegué al hospital, me examinó un médico. Me dijo que era una gripe muy fuerte y me recomendó que descansara mucho y que tomara mucha agua. También me dio antibióticos para combatir el virus. En la mañana del tercer día, sentí que empeoraba y apenas podía oír por los oídos. Mi madre vino a casa y, al ver lo mal que estaba, me llevó al servicio de urgencias. La enfermera me examinó físicamente y me aconsejó que tenía que ir a un hospital más grande. De camino a otro hospital, me costaba mucho respirar. Pensé que era la máscara de oxígeno y me la quité. La enfermera me la volvió a poner inmediatamente. Recuerdo que la enfermera estaba tan disgustada que cada vez que intentaba quitarmela, me la volvía a poner. Mientras estaba en la cama del hospital, sabía que los médicos y las enfermeras estaban haciendo todo lo posible por salvarme. Pero el contenido de sus conversaciones no era prometedor. Mi visión empezó a nublarse, los colores vibrantes se desvanecían en oscuridad y finalmente en tinieblas. Empecé a sentir que mi cuerpo se volvía más ligero, como si flotara en el aire. Me di cuenta de que estaba abandonando mi cuerpo y fue una sensación maravillosa. De repente me sentí mucho mejor. Respiraba con más facilidad y podía oír los sonidos a mi alrededor. Por desgracia, esta paz no duró mucho. Oí un sonido, como el ruido blanco de la televisión. Pero era más áspero y confuso. Cada vez era más fuerte y sentí que caía en un mar de ruido. Quería volver al mundo real. Pero sentía que me arrastraban hacia un agujero negro y que no había forma de escapar. Los gritos allí eran cada vez más fuertes y mi mente empezó a confundirse. Empecé a sentir miedo. El infierno era tan real. Estaba lleno de maldad y miedo sin fin. Al entrar en este horrible lugar, me rodeó un fuerte alrededor que me hizo enfermar. Intenté respirar aire fresco, pero todo a mi alrededor era tan sucio y repugnante. A mi alrededor. Vi muchas cosas horribles. Las criaturas parecían serpientes y eran muy numerosas. Se enroscaban constantemente alrededor de mi cuerpo. Sus escamas rozaban mi piel y me producían hormigueo y malestar. Por más que luchaba y me resistía, no paraban. Era un ciclo interminable y no podía escapar de la tortura. Entonces volvía a aparecer en un espacio rojo. Al principio, el color era relativamente pálido, pero pronto el rojo empezó a oscurecerse cada vez más. Todo a mi alrededor era rojo, solo que en diferentes tonalidades. El olor a podrido impregnaba el entorno. Intenté encontrar la salida. Sin embargo, fuera donde fuera, no podía salir de aquel lugar. No había el menor signo de falta de vida en este mundo. No podía ver plantas ni animales, ni siquiera una pizca de viento. Era un mundo de silencio sepulcral que me hacía sentir abrumadoramente sola y desesperada. De repente, oigo gemidos de dolor y gritos de terror. Estos sonidos llenan mi entorno y me hacen sentir aterrorizada. Aquí, había una ola de calor en el aire, igual que la sensación que tienes cuando enciendes el horno. Caminé en la dirección de los sonidos e intenté encontrar a los demás. Solo oía gritos, pero no veía a nadie. Cada paso que daba era duro. Cuando llegué al borde de un acantilado, vi unos monstruos debajo. Sentí como si esos horribles monstruos me estuvieran esperando. Tenían la cara retorcida y los dientes afilados al descubierto. Intenté caminar alrededor de las bestias, pero cada movimiento que hacía las alertaba. Sentía que podían percibir mi miedo. Cuando me movía, sus ojos me seguían. Sentía que me devoraban el alma. El sonido de estos monstruos también es aterrador. Emitieron roncos grunidos, como si estuvieran esperando a que cayera. Justo cuando me sentía desesperado, una luz brillante apareció sobre mi cabeza. Brillaba con una luz deslumbrante. Miré hacia arriba y vi un enorme ángel con sus enormes alas batiendo. Supe que me había salvado. El ángel me tendió la mano dispuesto a sacarme de aquí. La seguí y sentí una abrumadora sensación de paz y tranquilidad. Finalmente, llegamos a un lugar precioso. El aire olía a flores y supe que me había salvado. El ángel se volvió hacia mí, me saludó con la mano y desapareció en la luz. Había llegado a un lugar donde no había sufrimiento ni dolor. Esto debería ser el cielo. De repente, vi a una joven. Caminaba hacia mí y llevaba una preciosa túnica blanca. Al acercarme, me sorprendí al ver que era mi abuela. Parecía tener unos 30 años. Mi abuela me dijo que aquello era el paraíso, un lugar libre de dolor y preocupaciones. Me acarició suavemente el pelo. Luego, me dio un cálido abrazo. Me dijo que mi misión no había terminado y que tenía que volver. Me aseguró que estuviera donde estuviera, ella estaría conmigo. Finalmente, desapareció en la luz. De repente, mi espíritu regresó al hospital. Me vi tumbada en una cama de hospital. Mi madre me cogía la mano con fuerza. Una y otra vez me decía, tienes que despertarte, no puedes dejarnos. Había preocupación en su voz. Sabía que estaba en grave peligro. Los médicos le dijeron a mi madre que mi vida corría peligro y que las posibilidades de sobrevivir eran muy escasas. Los médicos aconsejaron a mi madre que avisara a mis otros familiares para que se prepararan para lo peor. Mi cuerpo sufría una grave falta de oxígeno desde hacía varios días. Todos mis órganos estaban fallando y mi salud se estaba deteriorando. Al oír la noticia, mi madre rompió a llorar. Sentí su desesperación y su impotencia. Me di cuenta de que tenía que volver a mi cuerpo lo antes posible. Lo intenté muchas veces sin éxito. Cerré los ojos y empecé a confesarme con Dios, rogándole que me diera otra oportunidad. Al cabo de un rato, sentí que una oleada de energía se acumulaba en mi interior. Una luz brillante emanaba de mi alma. Esta energía me devolvía a mi cuerpo. Por fin estaba de vuelta en mi cuerpo. Mi respiración también se fue aclarando. Mi audición y mi visión también empezaron a volver lentamente a la normalidad. Cuando me desperté de nuevo. Era la tarde del día siguiente. El sonido de las máquinas llenaba mi entorno. Intenté incorporarme, pero aún me sentía débil. Llevaba una mascarilla de oxígeno y un tubo en la garganta. Con el tiempo, mi estado fue mejorando. Me trasladaron a una sala general. Medio mes después salí del hospital. Sigo preguntándome si habría podido volver aquel día sin la presencia de un ángel. Me di cuenta de que la vida era muy frágil. Empecé a prestar más atención a mi salud y a mejorar mi estilo de vida. Sabía que la presencia del ángel era el perdón y la misericordia de Dios para conmigo. En la primera semana tras recibir el alta hospitalaria, seguía sintiendo dolor en la pierna izquierda. Pero empecé a intentar contenerme y a no tomar analgésicos. Sin embargo, esos intentos pronto acabaron en fracaso. Cada vez estaba más ansioso e inquieto. Era incapaz de concentrarme e incluso empecé a preocuparme de que la enfermedad continuara. Fue entonces cuando conocí a la que hoy es mi esposa. Ella solía sufrir una grave dependencia del alcohol, pero con el tiempo consiguió dejar de serlo. Me dijo que necesitaba encontrar mi fuerza interior para dejar de verdad mi dependencia de los analgésicos. Después de hablar y pensar con ella durante mucho tiempo, fui comprendiendo el significado. Empecé a aprender a aceptar mi dolor y mis molestias en lugar de confiar ciegamente en las sensaciones que me producían los analgésicos. Empecé a aprender a utilizar otros métodos para aliviar el dolor, como la meditación y el yoga. Después de tres meses de duro trabajo, superé gradualmente mi dependencia de los analgésicos. Mi cuerpo empezó a adaptarse al dolor y me volví más fuerte y segura de mí misma.